Otro año que hemos venido a traer lo que hemos juntado en esta campaña de Cáritas, de Cáritas Parroquial, fue muy bien, acabo verás lo que nosotros hemos traído, hemos traído bastantes remedios que son nuevos, y hay usados, pero la parte mayoría son nuevos. Queremos agradecer a todos, porque todos han traído algo en el tiempo de la novena, que tuvimos el 15 de agosto, siempre hubo gente que nos traía un poquito, poquito más, poquito menos, pero siempre alguien ha traído. Un grupo de chicos de la catequesis, ellos han hecho la colecta también del medicamento para Cáritas. Y bueno, y a todas, porque todo el mundo trajo cosas, y esperemos que el hospital, Dios sea necesario, lo use, porque yo sé que hay muchísimos enfermos, hay muchos enfermos, tienen muchos internados, y hay niños que con estos tiempos que hace, que también están enfermos, y bueno, bien que lo necesitan a esto. También vemos más allá de remedios, que hay gasas, hay pañales para niños, pañales para adultos. Sí, porque estuvimos preguntando acá al director, y el director nos dijo que más lo que se usa es para cuando tienen cirugía, es lo que más a lo mejor se gaste en cosas, y pañales también, porque los adultos necesitan y los niños también. Queda desde el hospital agradecer un año más, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, agradecer sobre todo a Cáritas, por el trabajo que viene haciendo año tras año desinteresadamente, y sobre todo a la gente que colabora, muchas de ellas que no utilizan el hospital, pero ayudando a otras personas que más lo necesitan, acercan su donación. Muy agradecidos por la cantidad y por el importe, lo importante del costo en pesos, que significa toda esta donación, y por el sacrificio que hace tanto el grupo de Cáritas como la gente.